¿Cómo es eso de nostalgia? ¿Cómo es la canción que vas a cantar hoy? Escuchar su risa loca. Pero eso es un tango. ¿Y si te da por cantarla hoy? Pues, ¿te imaginas que de repente llego y arranco por otro sitio en directo? Tú eres capaz de todo. Bueno, lo primero de todo, la gala más ochentera de la historia. Queremos recuperar una sensación muy bonita con un luz de martes de fondo. Si tuvieras la oportunidad de coger y bajar a un videoclub y elegir una serie y una peli que te hubiera marcado. Claro, y es que no viví los 80. Pues una de ahora. ¿Una serie y una peli? Sí. ¡Wow! Me va a explotar la cabeza. Mira, una serie, yo sé que Anatomía de Grey, por ejemplo, la viví mucho esta serie y una película intocable. Pero mira, tienes una cosa muy bonita tatuada en tu mano izquierda, si no me equivoco, que es querer es por él. Vaya discazo que te has marcado. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Cuando una se vacía así con todas esas canciones, cuesta mucho de verdad emocionalmente liberarte de todo ese peso. Yo creo que cuando tú oyes el disco de un artista, debes pensar que lo ha pasado mal, o por lo menos como si oyes el mío, lo mal que lo ha pasado la pobre para llegar ahí, ¿no? Entonces, sí, claro, tienes que vomitar y eso sana, pero sana sacándolo. Oye, ¿cuántas canciones han quedado en el cajón en espera? Porque yo sé que tú escribes y compones mucho. 28. 28. Fue difícil elegir al final. Lo más complicado, me tuve que rodear de todo mi equipo y que ellos fueran objetivos, porque claro, todas las canciones hablaban de mí y que dedo en la mano te cortas y no te duele ninguno. Oye, cuando una se mete ya para terminar un proceso creativo tan intenso como el tuyo, yo vivo en una especie de oscura obsesión por el silencio, pero el silencio mental. Ahora que está tan de moda lo de la salud mental, ¿es difícil cuando una piensa en música 24-7 desconectar y decir, para, Ana, para? Es súper complicado. De hecho, yo tengo que hacer meditaciones nocturnas porque no soy capaz de desconectar muchas veces la radio de mi cabeza. Bueno, el 2022 lleva tu nombre en forma de conciertos, porque Dial, estuviste ahí siempre con ellos, pero ¿dónde te vamos a poder ver? Porque ya hay conciertos en mente. Entrenamos en 2022, el 22 de enero en la maestranza y ya luego os tiro cartel. A ver, que hay muchas cosas por ahí. Muchos sueños y muchas colaboraciones por hacer, quizás. Espero que sí, espero que me queden un montón, por favor. Pues entre tú y yo. ¿Te digo una cosa? Yo sí pagaría por ser tu vecino. Te quiero, bonita mía. Ay, muchas gracias. Gracias, cariño. Chao. Adiós, gracias. Adiós. 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 Adiós.